La miradita de tus ojitos y tu sonrisa me habla de amor La miradita de tus ojitos y tu sonrisa me habla de amor Te beso rojas cuando te miro, tu labio rojo dicen que sí En los amores soy un experto y tu amorcito es la primera vez Hoy esta noche yo voy a robarte, es inocencia pura de tu amor Voy a enseñarte besos a besitos como se aman la primera vez Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que descubre todos tus encantos, todo tu cuerpo haciéndote el amor Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que recorra besos a besitos, todo tu cuerpo haciéndote el amor Ay, 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 chulita, esos ojitos no me engañan, no me engañan Sé que mueren por mi amor y yo te voy a enseñar Así, mambrita La miradita de tus ojitos y tu sonrisa me habla de amor La miradita de tus ojitos y tu sonrisa me habla de amor Te beso rojas cuando te miro, tu labio rojo dicen que sí En los amores soy un experto y tu amorcito es la primera vez Hoy esta noche yo voy a robarte esta inocencia pura de tu amor Voy a enseñarte besos a besitos como se aman la primera vez Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que descubra todos tus encantos, tu prisionero en tu corazón Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que descubra besos a besitos, todo tu cuerpo haciéndote el amor Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que recorra besos a besitos, todo tu cuerpo haciéndote el amor Tú me elegís de tu pensamiento que sea el dueño de tu corazón Soy el que descubra besos a besitos, todo tu cuerpo haciéndote el amor ¿Quién piura? ¡Humor récord! ¡Héctor Suárez!